Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, voy a intentar explicar en este vídeo el concepto de rendimiento. Bueno, rendimiento en los transformadores, ¿no? Dice, bueno, podéis ver que en los apuntes dice, como en el resto de máquinas eléctricas, se define el rendimiento como el cociente entre la potencia de salida y la potencia de entrada. Si lo veis aquí, en la expresión, en la fórmula, lo podéis ver claramente. Definimos el rendimiento, expresado por la letra griega mu, como el cociente, la división entre la potencia de salida y la potencia de entrada. Tiene que quedar claro ya desde el principio que la potencia de salida siempre será inferior a la potencia de entrada, puesto que la potencia de entrada se transforma, la potencia de entrada se transforma básicamente en potencia de salida más pérdidas. Pérdidas, veis que existen de dos tipos. Las pérdidas en el hierro y las pérdidas en el cobre, ¿no? Entonces, bueno, esta expresión de aquí se puede reducir a esta de aquí. Entonces, ¿qué es la potencia de salida? Bueno, la potencia de salida sería colocar un vatímetro a la salida del transformador, ¿no? Cuando tenemos conectada una carga. Y sería el producto de la tensión de salida por la intensidad de salida por el coseno del ángulo de desfase entre tensión e intensidad. ¿Y qué es la potencia de entrada? Pues sería el equivalente a colocar un vatímetro a la entrada, ¿no? Y sería el producto de tensión de entrada por intensidad de entrada por el coseno, sería el desfase entre tensión e intensidad, ¿no? De entrada. Es decir, bueno, veremos que este número realmente es un número grande porque la potencia de salida se parece mucho a la potencia de entrada. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, en general las pérdidas no son muy grandes. De hecho, el transformador es una máquina estática, eléctrica, de corriente alterna, que tiene un elevado rendimiento, ¿no? Bueno, y aquí en el último desarrollo de la fórmula tampoco no es nada del otro mundo. Vemos que simplemente el numerador es el mismo, potencia de salida, tensión de salida, intensidad de salida, coseno del ángulo de desfase entre tensión e intensidad, y potencia de entrada. ¿Y la potencia de entrada qué es? Pues potencia de salida, que es lo mismo que he dicho antes, pérdidas en el hierro y pérdidas en el cobre. Bueno, y aquí simplemente explico un poco qué es cada cosa, ¿no? P1, P2, PFE y PQ. Bueno, pues espero que lo hayáis entendido. Y hasta el próximo vídeo.